El próximo 11 de noviembre en el municipio de Minatitlán, Veracruz, el sistema DIF que preside la señora Reina León Cheluja entregará el pago trimestral correspondiente al programa de pensión alimenticia para adultos mayores conferida en la ley 223, con la cual serán beneficiados 465 abuelitos. El próximo 11 de noviembre se les hace un recordatorio, más que nada a todos los abuelitas y a las abuelitas que están en el programa de la ley 223 para que asistan al casino petrolero a las 11 de la mañana, donde se les va a entregar su cheque trimestral que se hace cada tres meses por la cantidad de 1870 pesos, en los cuales son beneficiados 465 abuelitos. Exhortamos y les pedimos al público en general y más que nada a los que están en el programa de la ley 223 para que asistan y vayan y reciban su cheque. Para TBS Noticias, tvsureste.com